el salmo 46 verso 1 dice dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar dios es nuestra fuerza dios es nuestra fortaleza dios es nuestra ayuda y me gusta lo que dice este salmo 46 es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones sabes que dios no se demora en ayudar a los que lo invocan dios no se demora en ayudar a los que claman a él de día y de noche dios no se tardará en hacerte justicia en responder a tus oraciones debes confiar plenamente en él puedes confesar todos los días que el auxilio de dios viene pronto sobre ti no importa que digan las personas no importa que digan las circunstancias tú sabes que la ayuda de dios viene pronto sobre tu vida y él te dará la fuerza que tú necesitas para vencer por eso como dice el salmo no temeremos ni aunque la tierra fuera removida no temeremos ante nada no temas al peligro nocturno no temas a la enfermedad no temas al enemigo no temas a nada confía en dios porque nada te podrá apartar de dios ni nada te podrá vencer si dios está en tu vida dios es tu fortaleza por el contrario tus enemigos huirán delante de ti y los verás todos a tus pies dios entregará todos tus enemigos y tus problemas a tus pies porque tú has confiado en él y has hecho del señor tu fortaleza tu defensa tu auxilio tu ayuda así que ánimo no tengas miedo confía en el señor dios es tu fortaleza